Tiro fútbol, tomo vino, entre el churro y mis amigos Algo viernes y los sábados, siempre hay fiesta de mamados Prendo la televisión, te dirí mi corrupción Cuando llegue la elección, que me chupen el cojón Play y te yo por aquí, play y te yo por allá Nos juntamos con los chicos, nos paramos de jugar María Julia ya salió y quedó en libertad Los corruptos asesinos que se vayan a cagar Me relajo con los flemas, los ramones y los pistols También ranza y dos minutos, pongo escape y bombar Refunda al Bush, a Irak, o el petróleo de Saddam Pobrecitos inocentes, bajo tierra oriental Son las doce de la noche y no hay nada que hacer Pongo el cincuenta y tres, miro Venus otra vez Que está bien, que está mal, nadie sabe la verdad Ahora miro como el Diego Gapetea a un rival Mira, punto, el juego, un puto Mira, punto, el juego, un puto ¡Fuy bien! ¡Fuy bien!